Buenas noches amigos de Periódico Central y de Página Negra hoy pues como les decíamos ayer prácticamente cada día amiga Viri, amigo John Adab Cabrera estamos teniendo peores noticias todos los días y hoy de plano coincido totalmente con la cabeza con el encabezado de Periódico Central no salgan, hay 459 nuevos contagios en un día amiga Viridiana Lozano Así es, Mundo Velázquez hace unos momentos ya saben, bueno, hola amigo John, ¿cómo estás? hola Mundo, ¿cómo estás? hola a todos empiecen a compartir recuerden que estamos transmitiendo desde que inició la pandemia del coronavirus en Puebla estamos transmitiendo todos los días a las 9 de la noche por Periódico Central, Página Negra y la revista Rayas compartan la transmisión yo estoy compartiendo en este momento yo también ya Mundo también está compartiendo pues sí, como decían hace unos momentos a las 7 de la noche como todos los días salió el reporte del gobierno federal sobre la situación de la pandemia en el país Puebla desde ayer ocupa ya el tercer lugar con más contagios solamente por debajo de la Ciudad de México y del Estado de México lo que es bastante grave porque como nos decía ayer Mundo pues ellos tienen mucha más población que nosotros, ¿no? pues sí, hoy la cabeza de Periódico Central lo pueden revisar en nuestro portal es no salgan porque los contagios están a la alza ustedes saben que nunca hemos sido alarmistas pero en esta ocasión no podemos decírselos de otra manera la semana pasada los contagios estaban en un promedio de 250 esta semana empezaron a ser de 300 y hoy han sido 459 contagios nuevos y 37 decesos en solamente 24 horas es decir ya duplicamos los contagios y el crecimiento es exponencial amigo Jonadab Cabrera así es y además estos 400 contagios nuevos seguramente pues digamos que empezaron a presentar síntomas como entre el sexto y el séptimo día lo que implica que anduvieron esparciendo el virus por mínimo cuatro personas entonces era lo que les decíamos al principio de que se originó esta pandemia y de que llegara a México que los contagios son exponenciales que implica que se van duplicando entonces este pues ahorita tenemos 400 contagios y esto implicaría que estaríamos hablando pues de 8 mil contagios ¿no? prácticamente se van duplicando de manera sucesiva y pues digamos que los cálculos se van haciendo por semana entonces pues estaríamos hablando de que estos 400 contagios estarían generando 8 mil contagios dentro de 15 días que se sabría ¿no? más o menos y fíjense que las cifras a nivel federal también no son nada alentadoras porque ya rebasamos los 20 mil fallecidos a nivel nacional hace unos momentos en su rueda de prensa el subsecretario de salud y las autoridades federales en la ciudad por Hugo López Catel anunciaban que en México ya hay 20 mil 394 personas fallecidas 170 mil 485 contagios y 23 mil 683 activos sí y fíjate amigo Yona está bien importante el análisis de cómo está creciendo la curva epidemiológica en el estado de Puebla porque si ustedes han seguido nuestras transmisiones y si no se los vamos comentando el viernes de la semana pasada estábamos alarmados porque ya teníamos más de 5 mil contagios el viernes de la semana pasada hoy cuentan 7 días y en 7 días sumamos 2 mil contagios las dos semanas anteriores en cada semana habíamos crecido mil contagios es decir hace 3 semanas sumamos mil contagios más la semana anterior sumamos mil contagios más y esta semana son 2 mil contagios más nosotros pensábamos bueno o se pensaba también perdón las proyecciones del CONACYT que la semana pasada iba a ser el punto más alto de contagios con los 250 contagios diarios ahora esta semana es el punto más alto de contagios que hemos tenido con 300 y ahora 450 diarios ojalá se me haga la boca chicharrón mundo yona ojalá se me haga la boca chicharrón pero a ver si no la otra semana estamos en 500 600 y no va a haber control sobre la pandemia sobre todo porque lunes quiso abrir Volkswagen y Audi quisieron empezar a operar hoy ya vimos centros comerciales abiertos ya vimos puestos de talavera abiertos el centro estuvo abierto unos días algunos restaurantes están operando en servicio en las mesas los ambulantes de Antorcha Campesina están retornando al corredor 5 de mayo hoy hubo un operativo donde alrededor como de 100 elementos de la policía municipal amiga Miri perdón por interrumpirte pero bueno los policías municipales estaban ya prácticamente pues tomando la zona porque acuérdense que ya habían cerrado el centro histórico para eso para que no hubiera conglomeraciones y hoy ya los los comerciantes ambulantes ya estaban toreando a los de gobernación a los funcionarios de gobernación y de Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública en Puebla oye pero es justo estaba checando y acuérdense que fue hace como un mes que dijeron que por lo menos el 25 de junio íbamos a tener y hasta lo anoté en mi agendita íbamos a tener el fin previsto de la contingencia y fíjense que está saliendo mal el cálculo porque yo estoy seguro que la próxima semana es donde seguramente vamos a llegar a los picos o sea si ya estamos teniendo ahorita yo creo que como dice Yonadar esto ya está siendo como geométrico para la próxima semana seguramente vamos a alcanzar yo creo que la máxima y entonces si vamos a tener varios problemas bueno ojalá que sí pero también si hoy si hoy quedáramos en el máximo si esta semana fuera nuestro máximo sería lo ideal porque entonces ya empezaríamos a ver mañana bajar los casos pasado mañana bajar los casos porque ahorita están los centros hospitalarios a reventar ya lo habíamos publicado una nota bastante buena interesante de la amiga Magdalena Hernández está colapsada la Margarita ya este no hay forma de que tengan más espacio para nuevos pacientes hoy mismo amiga Viri hoy publicábamos un reportaje bastante interesante porque teníamos una obra que era un anexo que estaba a un costado ¿no amigo Yonad? también a un costado de la misma Margarita y pues al parecer todo se echó para atrás o algo pasó con la obra que ya no ya no se terminó de construir bueno ustedes saben y es los comentarios que más hemos tenido la Margarita está colapsada desde antes del coronavirus ya habían circulado fotografías videos de gente que estaba en urgencias que todo este tema ¿no? y esto era a razón de que llevamos tres años desde el sismo del 2017 y la federación no ha reaccionado en la construcción y en la sustitución de San Alejandro tuvieron varios errores que pues si viene ahorita a cuento no acabamos el programa el caso es que ahora pues obviamente no están preparados para recibir a los pacientes por coronavirus nuestra compañera Magarely Hernández presentó un reportaje muy amplio segundo y tercer piso colapsados los pacientes están incluso en el área de las enfermeras tuvieron que acomodarlos ahí y hoy peor hemos ya publicado las evidencias fotográficas de que el avance del anexo de la Margarita es nulo lo empezaron a construir más o menos a media 2 de mayo se supone que iba a ser una obra bastante rápida y tenemos del 18 al 23 de junio un nulo avance según las fotografías que hemos publicado y además nuestras fuentes nos dicen que cometieron un error y que los primeros cuartos que empezaron a poner se dieron cuenta que eran muy pequeños tuvieron que desmontar porque además este anexo es como de una o sea no es una construcción digamos formal es tal cual un anexo de construcción supuestamente rápida ¿no? pues no ha habido avance en el anexo se equivocaron en el tamaño de los cuartos tuvieron que reacomodar y esto está retrasando más y más y el problema es que tuvimos que hacerlo con esta evidencia fotográfica porque en transparencia del IMSS no está quién lo construye cómo se hizo cuánto va a costar cuándo debería ser terminado lo único que tuvimos fue una declaración de eso del robledo de que si iba a ser un anexo con 100 camas y eso fue todo Yona además pues se están perdiendo muchos recursos materiales recursos humanos y pues mucho tiempo ¿no? porque se supone que como bien dices este anexo tendría que haber estado si bien no se iba a finales de mayo y resulta que ya vamos como para finales de junio y no más no va a quedar o sea va a terminar la pandemia y pues jamás habrán concluido este anexo que se supone era exclusivamente para atender a los enfermos de coronavirus en el hospital de la Margarita y pues sí bastante crítica la situación que se está viviendo en el IMSS y en varios hospitales ¿no? y pues tanto autoridades estatales bueno yo creo que sobre todo las autoridades estatales porque a nivel federal pues andan como si nada están muy preocupados por la situación que se viene y es que en Puebla han detectado al menos cuatro regiones en las que la cosa ya está muy crítica está muy muy grave entre ellas obviamente hay que recordar que el gobierno del estado dividió por regiones a la entidad para este semáforo epidemiológico que implementó dentro de los municipios con más contagios por ejemplo está la ciudad de Puebla y obviamente su zona conurbada que incluye Cholula San Andrés San Pedro Santa Clara Ocoyuca Namosoc y toda la periferia ¿no? Zacatlán que incluye como 30 municipios de la Sierra Norte también está dentro del o sea poco rojo carmino poco rojo intenso poco rojo de chica tu madre al igual que Tecamachalco y Tehuacán cada uno de estas regiones obviamente Tecamachalco igual es como que la cabeza de esta región epidemiológica que incluye igual como 28 municipios Tehuacán incluye alrededor de 32 a 35 municipios y son las regiones que tiene detectada el estado que dicen o sea no hay color rojo aquí o sea es un pinche negro así cabrón es un pinche rojo chíngame la vista de cabrón no salgan quédense en sus casas porque la cosa está muy crítica y es de qué manera lo puede decir el gobierno del estado para que la gente entienda o sea ya no hay forma de que les diga y sobre todo repito en estas regiones que es así como que lo más caótico y lo más crítico que se está viviendo a nivel estatal lo dijeron hoy en la rueda de prensa del gobierno del estado son las zonas críticas de la entidad poblana y esto también viene a contribuir a que todo el estado esté pues prácticamente paralizado en cuestión del sector salud porque no va a haber hospitales ni médicos ni enfermeras que alcancen para pues ayudar a a proteger a la gente a cuidarla y también porque están siendo pues atacados ¿no? o sea siguen los insultos siguen pues las denostaciones y los ataques contra el personal del sector salud oigan dice vele clancy y será más difícil salir del semáforo rojo yo creo que sí porque lamentablemente a ver tampoco es que vayamos a culpar a la gente y a condenar a la gente que está abriendo sus negocios estos días porque es una situación muy complicada y hay mucha gente que ya no soporta más y que tiene que salir a trabajar ¿no? pero al final pues toda la movilización que va a causar la Volkswagen Audi por muchas medidas que tomen y se los hemos repetido de transmisión tras transmisión no hay otra manera o sea es lógica que los que van a tener que incrementar los casos va a ser muy difícil que no incrementen y dice Diógenes de Sínope medidas preventivas no sé si sea a la mexicana es que estaba respondiéndote ¿verdad Mundo? pero cerrado o abierto se incrementan los casos son las medidas preventivas las que harán disminuir los contagios sí o sea el tema no es que prácticamente existan las medidas preventivas las medidas preventivas están la bronca es que como yo como lo mencionaba a la mexicana estamos tomando todos nosotros y nos vamos con la bendición de Diosito para ver si regresamos o no regresamos contagiados ese es el tema hoy lo que pasa por ejemplo con el centro comercial del sur que es lo que pasa con el parián que es lo que pasa con los ambulantes del centro histórico de Puebla que prácticamente no sé si si como dice Viri el tema es la necesidad de todos los comerciantes que ya quieren salir porque si no se va si no los va a matar el coronavirus los va a matar la crisis económica que se avecina o que ya está en estos días entonces hoy por ejemplo tenemos las fotografías pues el centro comercial Cruz del Sur es bastante amplio no cuenta necesariamente con algunos servicios esenciales que digan sabes que tienen que abrir forzosamente es como si mañana abrieran Angelópolis prácticamente entonces sería un relajo de aquellos porque finalmente la gente que tiene que hay tiendas es como si mañana también abre Plaza Dorada entonces no es necesaria una tienda de regalos en estos momentos porque estamos en condiciones críticas pero dijo Rojo Rojo dijo Jonah en Rojo en Rojo lo más fuerte para que todo el mundo nos entienda y hoy por ejemplo no solamente el asunto de Cruz del Sur les decía en los ambulantes no hay forma en que también los dejen digamos colocarse nuevamente porque aparte están pues retando lo que lo que estábamos viendo es que prácticamente los los ambulantes que están volviéndose a colocar son de antorcha campesina y es es totalmente un reto después de que hoy mismo el gobierno de Puebla el gobernador de Puebla responde de que pues es un asunto que deben de tomar ya las autoridades municipales para hacer caso de lo que está pasando amigo Jonah sí pues como bien lo dices hoy los vendedores ambulantes de antorcha campesina o sea yo se condeno a estos de antorcha campesina y a toda la gente irresponsable que anda haciendo fiestas y se andan pedando en la calle o sea porque por su culpa estamos así o sea por gente inconsciente yo no critico y no condeno a la gente que tiene que salir a trabajar y que va al día pero hay mucha gente o sea ustedes caminen por las calles van a encontrar bueno hace unos días llevamos este una nota de creo que en bosques de San Sebastián o en Amalucan de unos cabrones que pusieron su puestecito de pulques y de chelas ahí en el en un garage como de su casa como ven en una unidad habitacional acomodaron este esta malla ciclónica y ahí pusieron su este su cantina sin permisos obviamente no están permisos de salud obviamente no están permisos del municipio y licencia de funcionamiento se saltaron completamente la barra todas las leyes y todos los permisos y ahí están operando y entonces ahí va la gente de irresponsable a tomar y a emborracharse ese es el problema este tipo de gente inconsciente son es la por la que estamos así y por la que no nos queda más remedio que seguir guardándonos en casa y además aunque salgas con tu cubrebocas aunque lleves gel antibacterial algún error que cometas o sea a lo mejor llegas a tu casa se te olvida lavarte las manos y te metes algo a la boca a comer ya o sea neta le estamos jugando a la rifa del tiro está muy cabrón aparte amigo yo ahorita comentaba lo del asunto de los bares clandestinos hoy en la madrugada bueno hoy en la mañana muy tempranito estábamos informándoles el asesinato de un hombre en la colonia del valle que precisamente estaba en un bar clandestino entonces la gente sigue saliendo a divertirse la gente sigue hay lugares que siguen funcionando hay gimnasios clandestinos y no hay prudencia por parte de todos ¿verdad? pero bueno ¿qué otro tema pendiente tenemos amigos? nos está diciendo en la bocho con sus pruebas rápidas a puro empleado ya varios dieron positivo y los regresaron a sus casas y los proveedores bien gracias no les hacen la prueba y los dejan entrar así nomás a la planta este era lo que perdón pero era más o menos lo que decía el gobernador de Puebla Miguel Barbosa en los últimos días a ver que abra la Volkswagen implica muchas cosas muchísimo movimiento ¿no? no es nada más que los trabajadores lleguen que tengan las analistas y ya vimos las fotografías y adentro de la Volkswagen todo muy cuidado tienen sus tapetes tienen estas barreras para que ni siquiera se vean cuando comen en el comedor tienen las pruebas rápidas cuando llegan sí, sí, sí todo muy bonito pero ¿qué sucede en el trayecto de los empleados a sus oficinas? ¿y qué sucede? porque tampoco vamos a hacernos tontos de la responsabilidad de cada uno de los empleados de cuidarse ¿están seguros que ellos no están saliendo a reuniones no están saliendo a fiestas no están viendo otras personas ¿no? no están seguros de eso y dos pues como nos dice esta persona que nos está viendo perdón a Jerejeu no sé cómo pronunciarla a Jerejeu a Jerejeu a Jerejeu perdón es que ya es viernes entran los proveedores y cuáles obviamente no les hacen las pruebas porque son muy caras ¿no? y cuál sana la distancia y cuál nada o sea es muy complicado cuidarse para que de verdad no se infecten y no se convierta todo esto en un foco de infección y luego pone Agustín la Bizúcar de Matamoros está recibiendo todos los pacientes infectados que refieren de Puebla Capital y zonas orientadas si ya están con ciertas áreas cerradas en cuanto inician labores esto se va a duplicar bueno a ver el lunes empezó la Volkswagen yo no quiero decir que sea tan rápido ni tengo pruebas para decir lo que está sucediendo en este momento es por justo la Volkswagen pero tenemos 450 contagios en un solo día y las otras semanas se descontrolan más yo creo que no va a haber duda de que tiene que ver la reapertura de la Volkswagen y de Audi porque además los trabajadores que se infectan llegan con sus familias que se infectan sus familias o sea esto es una es una flor de la abundancia del coronavirus casi casi son como dos por dos se contagian y ocho más terminan contagiados al otro día es huereja ger nada más que está al revés lo de ajerejeo por así ya ves oye otro otro de los casos que hoy también que bueno que no tiene que ver con el asunto del coronavirus pero hablando de acerge otro caso que estaba como provocando un poquito de pues mucho dolor en la Sierra Norte es el caso de este niño de 11 años un niño que se llamaba Rubén y que fue encontrado supuestamente colgado de un árbol dentro de los dentro de unos plantillos de cafetales en Jicotepec y que inicialmente supuestamente se había tratado de un asunto de un suicidio pero no es así hoy nos confirman a partir de información ministerial de la propia pues necropsia que este menor de edad fue abusado sexualmente y fue asesinado hay marcas y hay forma de comprobar que el muchacho fue aventado fue arrojado o empujado para para que terminara ahorcándose el árbol del que se colgó que lo 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 prácticamente lo le encontraron prendas de vestir de sus pants utilizadas para hacerle una especie de torniquete y ahogarlo también encontraron señales horribles de tortura y de pues por lo menos haber sido víctima de abuso sexual entonces se está investigando exactamente qué es lo que pasó y quiénes fueron los responsables porque el niño solamente vivía con su abuela fue un caso espantoso que esperemos que ya en este fin de semana se encuentre algún tipo de pues de detenido con relación a él por lo menos habrían sido dos personas los que lo atacaron según nos informan y no sé qué otro tema más tengamos por ahí pendientes amigos nos falta alguno creo que hasta ahí vamos a estar pendientes para toda la gente que nos está viendo nosotros transmitimos normalmente de lunes a viernes pero si sucede algo que esperemos que no extraordinario sobre los contagios este sábado y domingo pues nos les estaremos informando ya sea a través de aquí o a través de las redes sociales del periódico central de Página Negra y de Revista Rayas esperemos que no esperemos que el lunes les digamos que ya llegamos al pico más alto que ya bajó de verdad lo esperemos pero también depende de ustedes y de que cada uno de nosotros nos salga este fin de semana de los días ay creo que te atoraste no tú te atoraste creo que te atoraste amiga Viri pero bueno nos vemos amiga sí ya 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 quedó cuídense mucho báñense en gel antibacterial lávense las manos a cada rato si no van a entrar en paranoia como yo hace rato que fui por un garrafón de agua y ya no me acuerdo si me la veo o no las manos y así como cuídense cuídense mucho por favor nos vemos el próximo lunes con el reporte de lo que se concentra el fin de semana que esperemos no sea mucho esperemos ay deberíamos irnos bailando a cereje quédense en casa bye 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 bye